No solo te vas a tener el amor Y a ir caminando, bajando, bajando el sol Te vuelvo a otro y te diré Te tengo que dejarte otra vez Estaremos juntos hasta el amanecer Con todo el tren que sale a la hora dieciséis El castor en mi guerra, señor, señor El castor en mi guerra, señor, señor El castor en mi guerra, señor, señor Tengo que dejarte otra vez Pero no será les�mos juntos hasta el amanecer Con todo el tren que sale a la hora dieciséis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!